bueno que bien, que bien, que bien every party, Kaku 94.5 esta hora a nivel del choque, el choque, el choque el choque, el choque, el choque de las 8, tírame el número 809-472-4494 señal fuerte, radio con estilo por ahí escuchamos una canción escuchamos una canción señores con unos brillos con un color adaptado a lo que está pasando a nivel mundial aquí en República Dominicana, a nivel mundial una canción que ciertamente es una historia la escuchamos Eric y es una historia real esa canción ninfómana, ninfómana un instrumental churísimo señores unas letras sumamente interesantes entonces es una muestra de que ciertamente cuando se quiere se puede y que cuando hay talento cuando hay un talento ahí especial está ahí el talento a veces uno uno siente o lógicamente sufre ciertas cosas en la vida cierto alcance en la vida pero cuando hay un talento que está ahí nadie puede quitar el talento señores esta canción es una muestra del gran talento que tiene el artista más completo de República Dominicana a nivel urbano el poeta muchas gracias bendiciones poeta gracias Sandy gracias Sandy muchas gracias mira me alegra mucho tenerte aquí en la cabina brother me alegra mucho igual a usted Dios lo bendiga me alegra de corazón me alegra de corazón escuchar esa canción porque no se hizo una canción más del montón no algo diferente Sandy y la producción el audiovisual también o sea que le invito a todo el mundo a YouTube a verlo un audiovisual bien producido gracias un poeta poeta renovado realmente como te sientes poeta bien super bien gracias de verdad que sí estoy super contento por una nueva oportunidad que por esta oportunidad y no voy a defraudar ninguno de mis fans ninguna de las personas que me han acogido y me han dado ese amor que tanto yo le pedía y le oraba a Dios cuando estaba en mi casita solo Dios mío dame otra oportunidad y le doy gracias a todos por volver a confiar en mí muchas gracias no lo voy a defraudar mi gente querida poeta en qué momento o sea en qué momento y cuándo entra en ti ese cambio o sea en qué momento porque todos conocemos lógicamente las dificultades por las cuales he atravesado pero en qué momento ahora en esta etapa en qué momento en qué momento es que entra el cambio en tu vida hace tres días hace tres días hace tres días y como que yo le di la red a Huáscar y Huáscar empezó a manejar Instagram yo me di cuenta que lo mío era hacer música y quedarme haciendo música y de una vez me cambié la imagen hice una sesión de fotos la tiramos y fui dando una psicóloga la psicóloga eso no es una cosa para gente que está loca sino para personas que necesitan ayuda para superar ciertas etapas de su vida como la que yo me encontraba eso me ayudó muchísimo y en este coronavirus también en esta temporada malísima que espero que ya pase pronto para todos y que Dios nos siga cuidando le doy la gracia a Dios porque de verdad nos tiene a nosotros sano y salvo ¿me entiende? desde que entré aquí me hicieron la prueba ¡pam! ¡ay! que bien tú estás sano entra que así sea y también a los que lo escuchen que se protejan usen la mascarilla que eso es para cuidarnos a todos y nada men en este tiempo yo he orado muchísimo he hecho mucho ejercicio comiendo saludable leyendo la Biblia y te doy gracias a ti por el apoyo y a todas las personas por como han aceptado este nuevo reinicio de la carrera del poeta callejero reencuentro conmigo mismo que que Dios me ha dado la oportunidad de tener que colegas colegas y y personas que en esta nueva etapa de hace par de días de acá te han dado la mano y dijeron estamos contigo y se pusieron para ti colegas artistas pero además también personas del género urbano que se hicieron presente contigo eso es así de par de días para acá y que te han motivado porque hay también una cosa señores una vez se siente sumergido Mozart en verdad es una problemática hasta que hasta que aparece Fulal y te prende entonces artistas Mozart Mozart que te han dado el respaldo real oh Chimbala Mayor Mozart todos en esta semana me van a enviar voces si yo lo permite Seki Vicini que ya me mandó Lirocha Buloba que ya tenemos una canción junta La Perversa ayer grabamos un video juntos Zion y Lenos tenemos una canción tremenda juntos Juan de Dios Pantoja que es el número uno en México una plataforma de más de 20 millones de suscriptores en su YouTube coge 5 millones de likes por fotos ya tenemos una canción con todo y video que grabamos hoy en México mucha gente de verdad que sí estoy súper contento con el apoyo que me están dando tantas personas y eso fue de hace tres días para acá todas estas cosas vienen son nuevas estas cosas las de los artistas urbanos porque me lo encontré hace poco la gente no sé si vieron un par de fotos en íntegra que rodaron y todo eso pero ya con Zion y Lenos ya tienen como un año y pico que se están trabajando poco a poco y nada mira dijiste que hay una canción que viene con La Perversa La Perversa por ejemplo es una muchacha bailarina que ha logrado bueno irse en la ola de la música hizo el crossover de bailarina a la música ahí también está Jailene también que hizo también una canción y estaban matando con Nino si no me equivoco la canción de Jailene con Fecho con Fecho como tú ves por ejemplo como tú ves ahora que tú también te montas con La Perversa como tú ves a sinceridad estas muchachas que hacen el crossover de bailarina artista y por ejemplo en el caso de La Perversa está pervertida y es una ninfómana ay 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 vemos este tema que se llama ninfómana tú sabes que en un tiempo tú dijiste que iba ese tipo de música ya tan explícita que una vez tú hacías ya no la iba a volver a hacer vemos ninfómana eso no es nada eso no es nada tú vas a seguir en la línea de no volver a hacer este tipo de música tú dijiste que tienes una convicción de no volver a hacer música tan explícita y volver a hacer música más comercial sigue esa canción está limpia sí una canción limpia realmente una canción bonita sí totalmente limpia pero no vas a hacer es una palabra que está en diccionario pero no vas a hacer esto explícito no vas a hacer canciones explícitas no lo haré no lo haré me voy a mantener siempre si Jehová me lo permite tú sabes haciendo las cosas de manera sana creo que se puede jugar limpio claro tengo por conocimiento de que la canción la canción infómana es una historia que te pasó a ti realmente con una persona sí claro qué fue lo que pasó por qué surge la canción la puñalada la puñalada la puñalada la puñalada del ovejo que ella me quería dar y yo dije oh pero espérate la puñalada del ovejo sí pero qué qué tú tienes que sacar la lengua ella saca la lengua la pone duro y por el tú sabes el del camino el de la melodía de canon ya y uno empieza ay 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 espérate por ahí no por aquí no por aquí no y entonces es una ninfómana y yo pero yo le mamé los sobacos a ella son cosas raras me entiendes todo eso fue con una novia que tenía ahí me inspiré todo lo que me estaba pasando y dije esta es la canción que yo tengo que dígamelo Sandy hablaste hablaste de una entrevista en el día de hoy de que en un momento de tu vida tú dejaste de ser poeta callejero para ser poeta casero sí señor te entregaste mucho a tu familia como tiene que ser sí pero ya me reencontré pero en ese momento entonces te entregaste tanto a la familia que hubo un descuido musicalmente así es te lamentas de eso te lamentas de eso aprendí 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 realmente que tengo que estar conectado con mi público y con mi gente y con los pies en la tierra todo el tiempo el error de la cual tú más aprendido pero todas las cosas pasan por algo exacto yo creo que de todos los errores he aprendido pero de este déjame ver el error que yo me he aprendido el error de la cual tú más has aprendido y que más te ha marcado a ti el error que ha marcado más al poeta y de la cual has aprendido más porque uno lógicamente uno comete errores a veces ¿verdad que sí? y uno dice mira cometí ese error pero aprendí de eso ya tomé una experiencia y aprendí de filmar de filmar de filmar sí porque me alejé de la música y dejé de hacer música y de tirar música para la calle de hacer no porque siempre he hecho mucha música mucha música mucha música esa la firma con Universal tú te refieres exacto sí aprendí de ese error del error que me he aprendido ok ok digo no debía hacerlo no debiste hacerlo sí ¿volvería a filmar de nuevo cuando tú has sido disjero? no no me puedo asociar realmente y puedo hacer cierto negocio pero siempre conservando mi independencia por lo menos eso es lo que le pido a Jehová Dios ok cuando tú ves las redes sociales y los fanáticos que dicen yo quiero el poeta de antes yo prefiero el poeta de antes no aquí está ya el poeta de ahora exacto es cómo tú te sientes tú dices es el mismo el poeta que vemos ahora es el mismo poeta de antes es el poeta callejero que la gente quería no el casero no el poeta callejero el poeta que está en la calle como yo que Sandy me dijo a mí ten el día entero tú en la calle eso es o sea eso es trabajar me gusta ya vimos allí vimos allí esta es la segunda vez que yo estoy con Sandy en el día compartiendo con él así es esto es lo que quiere el poeta la gente el poeta de ahora ya aquí está cuando viene el álbum la fam poesía callejera en sí que todo el mundo está esperando ese álbum todo el mundo eso que tú anunciaste trabajaste tanto ese proyecto por tanto tiempo poesía callejera es como mi sello es como mi música lo que yo hago yo entiendo que yo soy un poeta callejero porque tú sabes cómo a mí me pusieron ese nombre claro dijeron ah tú eres un poeta pero qué tipo de poeta pues tú lo que cantas ojo por ojo pues tú eres un poeta de la calle sí fritaliando en la calle fritaliando en la calle pero no hay una producción con ese mismo título lo estoy pensando realmente poner una producción que se llame así mismo poesía callejera en un tiempo era así pero después la cambié pagando su diligencia y decidí que poesía callejera sea como mi firma ok y en mis mejores canciones yo siempre digo poesía callejera claro poeta en este momento tú que has estado brechando la música como tiene que ser y que tú has visto surgir nuevos artistas nuevos talentos en este momento por ejemplo qué te gusta de lo que está pasando en el género urbano me gustan todas las cosas que están pasando realmente todas la unión sobre todo sobre todo la unión la unión es la que más me gusta tú sabes que yo voy a colocar la canción en breve atención atención voy a colocar la canción en breve en infómoda del poeta y yo quiero que la gente nos llame ahorita voy a colocar la canción del poeta en breve para que la gente nos llame y nos dé su opinión real gracias Andy tenemos a un poeta aquí señores una canción bellísima un instrumental churísimo unas letras muy acorde a lo que está pasando tu atención 472 4494 para que la gente nos llame en breve y nos dé su opinión sobre la nueva canción del poeta uno de los temas del poeta señores porque viene escuché una cantidad de temas por ahí eso eso es arrobarse el mercado completo como cuántas canciones tú tienes ahora mismo grabadas listas para lanzar para la calle listas grabadas y todo son más de 50 que yo tengo así ya full pero escrita y con instrumental hay muchas gracias Jehová y todos los días que me vienen saliendo y ahora yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer porque son tantas canciones y me estoy metiendo gracias a Dios por la oportunidad que me están dando de tres días para acá que yo lo que quiero es darle la oportunidad una canción que se meta que la gente me la apoye por lo que gracias al Señor y cuando yo te metí o dale música a la gente buena de la calidad como ya me lo piden como me lo dicen siempre eso es la vuelta porque me dicen poe quiero música quiero un dembow quiero un rap mira yo quiero que tú me nombres poeta los cinco temas urbanos que más te gustan en este momento aparte de los temas tuyos en este mismo momento en este momento los cinco temas urbanos que más te gustan ok y yo no sé ni qué hacer que a la sala a la sala hizo el mambo ese tatú de Alejandro oh my god me encanta no pero de aquí poeta de aquí de aquí los tres los tres temas que más te gustan ahora mismo de los dominicanos ok la coné la coné el de lápiz y sujeto como psicólogo tú eres duro pero por tu casa tu casa y ninfómana ninfómana ese no se puede quedar no 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 se puede quedar esos son los tres de ahora que están pegados ahora mismo voy a coger para la llamada atención república dominicana voy a coger para la llamada aunque ninfómana acaba de salir espero que le guste a mi familia callejera vamos a hablar con ellos sí qué chévere vamos a hablar con la gente que sigue al poeta que ocurre 24.5 la gente que sigue el choque de las 8 brother el poeta en cabina 472 4494 voy a colocar la canción atención quiero que la gente nos llame el poeta nueva vibra es una etapa diferente un look bacanísimo el poeta señores durísimo el poeta gracias Andy y sobre todo un ánimo un ánimo que hasta yo me he contagiado en el día de hoy con el ánimo que tiene el poeta positivo positivo como esa canción como la canción como la canción vamos a escuchar la canción del poeta ninfómana y voy a coger un par de llamadas para que la gente me dé su opinión qué tiempo tomó hacer la canción eso fue de una vez de una de una qué es de una vez cómo así de una eso era escuchar la pita improvisar a decir lo que me estaba pasando en ese momento con la chica que me estaba haciendo la puñalada o sea que tú le escribiste por esta canción sí, sí, sí la escribiste verdad que sí sí, sí, sí pero ahí en el estudio algunas cosas por ejemplo ella es la mami sí la que controla esto fue improvisando pero hubieron la primera ella es una maniática ratatatata que yo la grabé en una nota mientras iba de camino al estudio y cuando llegué al estudio la oí y después la regrabé de nuevo o sea los besos tú los grabaste tú pero el coro y los subcoros eso fue improvisado eso fue subiendo mira ahí está la gente llamando poeta la gente llamando cacuno 24.5 a nivel del choque saludos porque tú sabes que los coros son melodías hey activo el poeta aquí en la cabina ninfómana que es lo que es déjame subir los vídeos porque yo tengo que hacer el cobre ahora ay ay súbelo 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 con brista ninfómana 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 que lo que gracias mi hermano eso es lo que queríamos los tigres con sus frases con sus flongos con sus piquetes eso es gracias de lo mío gracias oye gracias a dios que tú volviste en silla gracias señor así amén 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 sí 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 colaboraciones con los tigres con quien te gustaría y ya tú sabes con quien te gustaría bueno hay dos formas ay dígamelo yo quisiera que a ti te metan en el rime de la coné ay 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 eso sí oye en el rime de la coné y en un rally con rochi ay ya hablé con rochi verdad se me olvidó ahorita decirlo hablé con rochi verdad y me encontré ahorita con los piquilados también venimos con un democito pero lo de rochi viene picante manito gracias 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 pero que no me coja por favor que colabore que colabore claro que colabore ay la gente ya va lo que es un 24-5 el poeta es un ninfómano la gente se ninfomanió ya ay sí hello el po el po hermano estamos felices super felices como está con nosotros de nuevo gracias gracias gloria a jehová adiós de verdad quiero felicitarte por tu canción gracias gracias a dios por todo mira la pandemia y todo lo que ha pasado tenemos al poeta de nuevo todo no está perdido ay así sea que bueno hermano mío que bueno gracias wow ahí está la gente llamando cacuno 24-5 a nivel del shock el poeta la canción infómana que piensa la gente soy tuyo soy suyo que dice la gente la gente que no llave 472-4494 canción infómana del poeta que la hemos colocado aquí ya vamos a ver que dice la gente el poeta la gente güey agradecido de verdad que sí agradecido con esta nueva oportunidad que me está dando la familia saludos hola hola hey saludos ninfómana como lo escuchas hola mira yo soy más que agradecido con el poeta y con diólogo yo soy fan del poeta número uno del 2005 de los temas que no pueden conmigo oye oye eso es increíble dios bendiga mi hermano dios te bendiga gracias men de verdad que sí y realmente que te digo me siento hasta prepotente porque cuando yo hablaba en la calle que el poeta es mi chica favorito me decían que no se puede pegar ahora yo tengo como decir en su cara que lo dije coño que lindo que lindo eso es lo que yo quería que mis fanáticos pudieran decir viste que cuando se quiere se puede que cualquiera se levanta mira al poe con dios todo es posible poeta cuando tú recibes llamadas cuando te llegan los DM cuando te llegan los mensajes por Whatsapp en esta ocasión los comentarios los comentarios así que tú me engranojo que tú dices mierda pero dios la gente me quiere me engranojo me engranojo y lucho me enfoco y digo ahora no le puedo fallar tú ves están apotando a mí ahora es que yo tengo que dar lo mejor de mí poeta escúzame en este momento a partir de tres días para acá cuál es tu tu ambición ahora de tres días para acá tu ambición cuál es cumplirle realmente al público todas sus expectativas que son muy altas conmigo dicen volvió el poe volvió el poe ya llegó es así y ahora mira cómo están con el tema ahora yo quiero no bajarle de verdad pidan la canción aquí en la emisora gracias Andy por apoyar y quiero dar la gracia a todo el que me ha llamado a todo el que me está escuchando y nada cuando se quiere se puede mi gente de verdad que sí así como yo estoy saliendo adelante vamos a salir adelante de cada uno de los problemas que nosotros tenemos y de la pandemia así como Luis Abinadel que salió vamos de la pandemia ganó la presencia así vamos a salir cada uno de nosotros poeta en un momento tú eras el artista número uno daddy yan que estamos hablando sion y leno colaboración internacionales o sea algo lo que pasó contigo fue espectacular poeta nada más el alfa fue la única persona que ha superado los pasos que yo he dado lo que ha dado el poeta vuelve el poeta a ese nivel en el que estaba en aquel entonces si Dios quiere sí si Dios quiere sí men así sea estamos trabajando fuerte ahora con el apoyo de cada uno de nosotros la gente del poeta señores la gente está poetizada vamos ya la gente que lo llame 472-4494 el poeta en la cabina el poeta callejero señores ninfómana ninfómana que dice la gente que dice la gente de esta canción ninfómana 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 tu equipo de trabajo nuevo quién es cómo está conformado cómo es la estructura del nuevo poeta callejero en esta nueva etapa toda la persona que me están escuchando tú que estás hablando conmigo chico Sandy yo soy uno con todo ahora mismo estoy trabajando con gracias a Dios toda la persona porque siento que como una hora divina de Dios y siento que si tú me das un consejo ya yo lo consigo lo escucho si tú me dices mira creo a esto Sandy me dice mira este el tema Sandy cuando yo llegué aquí yo lo considero como mi equipo lo primero que yo dijo lo primero que me dijo pues mira ya es el tema nada más hay que darle seguimiento pues ya es de mi equipo de trabajo porque me está aportando ahora en verdad yo ando con Huáscal el empresario joven que es la persona que me está ayudando en las redes sociales y como parte del manejo mío personal y la que ha confiado y que ha confiado conmigo y que ha estado todo el tiempo ahí mi hermana esa persona sagrada que yo puedo decir cuánto me ha ayudado mira Santiago Matías veo que como parte ahorita mismo me dijo yo quiero ser cerebro de tu equipo tú me entiendes y estoy solamente agradecido y agradecido lo siento por decirlo aquí Santiago esto es una cosa como así pero yo como que se me filtra en la cosa y la digo y muchos de mis fanáticos bueno él lo ha dicho también que quiere trabajar con mi equipo públicamente yo lo acepté me encantaría que sí que se dé la oportunidad de trabajar juntos y nada familia callejera aquí lo que hay es puesta callejera para el rato si yo lo permiten gracias por todo tu relación tu relación con tu niña cómo va oye necesito verla porque y tocarla y abrazarla me entiendes es una niña que yo amo muchísimo me cambió mi vida y estoy luchando y dándole lo mejor para ella ¿qué tiempo tienes que no la ves? desde que empezó esto de la pandemia que no la puedo a tocar abrazar pero si Dios quiere mi amor todo esto va a pasar y te voy a ver y te voy a abrazar y papi te va a hacer como te gusta en la nariz te quiero vamos ya dos llamadas más hello ¿quién está ahí? vamos ya la gente llamando hola ¿quién está ahí? saludos hello buenas el poeta ninfómana ninfómana repítela conmigo repítela conmigo ninfómana no 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 voy a repetir eso ninfómana 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 dale ninfómana poeta poeta muy duro gracias mi hermano muchas gracias 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 no una mala palabra ninfómana eso está bien eso se pronuncia así gracias gracias mi hermano pierde el tabú que lo que está loco son las letras tuyas que son demasiado duras eh gracias mi hermano como mil caras más duras eso lo bueno bueno poeta encantado hermano gracias de verdad que sí bendecido y pedirle a Dios que las cosas sigan fluyendo que todo siga creciendo que podamos tener que podamos tener no una canción no ninfómana solamente en la calle que podamos eh tener canciones por piras tuyas sonando en la calle de verdad que así sea Sandy de verdad que sí muchas gracias gracias Sandy hace falta el poeta en el género urbano señores gracias mi hermano gracias de verdad que soy poeta 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 ninfómana descarguenla escuchenla entren a youtube señores que vuelta que vuelta que vuelta ninfómana acaba de salir mi gente por favor todo el mundo para youtube déjame tu comentario y dime te vi y te escuché con chico Sandy bendiciones gracias lo voy a leer a todo y lo respondo a todo el que me diga eso lo quiero familia callejera activo cuando se quiere se puede vamos allá vamos allá a a a a a a a Gracias por ver el video.